El pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los órganos autónomos escaló ayer, luego de amagar con quitarles facultades en materia de licitaciones públicas para que ya no puedan negociar a su favor con las contrataciones gubernamentales, lo que se suma a las acusaciones de opacidad contra el INAI, por supuestamente mantener opacidad en el caso Odebrecht. No, nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos, nada más con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados porque son muy corruptos para que no den contratos, permisos, concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica, nada más con eso, sostuvo durante la mañanera. Desafía. AML o la Tierra del Chapó, Badiraguató en tono irónico, celebró que los antiguos representantes de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no consultaron a Don Perpetuo, lo que le facilitará el proceso de renovación de sus dirigencias con gente de su confianza. Afortunadamente se les están venciendo los plazos, les faltó consultar a Don Perpetuo para que en vez de 10 años lo hicieran por 20, por 30. Como dieron los contratos en el sector energético, por 30, 40, 50 años, en algunos casos les faltó. Estaban tan confiados que pensaban que iban a ser eternos y ahora están venciendo contratos, tiempos de estos servidores públicos, y de acuerdo a la ley puede haber cambios, expresó. López Obrador defendió a los dos exintegrantes de su Coordinación de Ayudantía y Logística, Paola Elizabeth Chávez López y Ángel Carrizales López, integrantes de las cuatro ternas que sustituirán a los comisionados de la CRE. Aseveró que ambos han participado como consultores de petróleos mexicanos y tienen los conocimientos suficientes para dirigir los órganos reguladores porque no son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México, como los servidores de los esenios neoliberales, sí, estuvieron en estos días trabajando, los dos, trabajando con nosotros, los dos con muchísima capacidad, una ingeniera petrolera, o sea, como profesión, y el otro ingeniero, creo que químico, que trabajó en Pemex durante mucho tiempo, o sea, no egresados del ITAM, argumento. Senadores R.E.P.R.U.E.B.A.N. Ternas Los senadores de oposición, encabezada por PAN, P.R.I. y P.R.D., afirmaron que las cuatro ternas para elegir a igual número de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, CR, tienen que regresarse al Ejecutivo Federal, pues no reúnen los requisitos de ley y la mayoría ha mostrado ignorancia del sector. De parte de nosotros no habrá el apoyo, no. Habrá el respaldo, y creo que es dejar constancia que más allá de oponernos a lo que propone el Gobierno, nos oponemos a que estén destruyendo todas las instituciones reguladoras, tan importante para este momento para el país, afirmó el coordinador de senadores del P.R.I., Miguel Ángel Osorio Chonag. Mientras el coordinador panista Mauricio Curi González calificó de lamentables, ninguno reúne el perfil para manejar, para ser parte de este consejo. ¡Suscríbete al canal!